Tienes la magia, la tradición, tienes orgullo en tu corazón, tienes ganas de poderla Tienes la fuerza, la convicción, nada te tiene, tu aspiración, tienes ganas de vida Día a día no serás todo el esplendor, de un estado que te brinda lo mejor Sus cañadas sebranía, si suena gastronomía, para verla con mambo en mi color Porque eres buena, tienes ganas de poderla, tienes orgullo muy fuerte de mi inspiración